Entrevista Prime ¿Cuánto falta ya para las elecciones municipales y de gobernadores? Un poquito más de tres meses Pero además hay momentos en que se acerca el plazo también para la inscripción de candidaturas Y es por eso que se empiezan a ver ciertas definiciones Partamos por lo que ha sido el tema de los últimos días Y que hoy tiene otro hito Que es el anuncio del gobierno respecto a presentar un veto presidencial Para resolver una reforma que se fue enredando de manera impresionante en el camino Vamos explicando entonces de qué estamos hablando Cuando por allá hace cuánto tiempo que hablamos de la votación en dos días A propósito de la decisión o la recomendación que hacía el CERVEL Para esas próximas elecciones municipales ¿Qué pasa de ahí en adelante y por qué estamos donde estamos? Vamos a partir de una máxima Andrea Que lo que funciona bien no se repara Partamos de eso El proyecto como bien lo mencionabas tú Partió como un proyecto que tenía como objetivo regular la elección municipal Del 27 de octubre para dos días de manera análoga a como se hizo Para la elección de mayo de 2021 Cuando tuvimos que escoger autoridades locales y convencionales constituyentes Tenemos experiencia en eso La razón que tuvo el CERVEL para impulsar esta iniciativa Es una razón de carácter técnico De infraestructura O sea, no alcanzan los colegios o locales de votación Y las mesas para recibir a más de 12,5 millones de potenciales votantes Esto considerando un escenario de voto obligatorio De voto obligatorio Exactamente O sea, y creo que lo conversamos en su minuto Se requerirían 14 horas de funcionamiento Ininterrumpido De las mesas electorales Para recibir Todo ese causal de personas Lo que no garantiza que no existan aglomeraciones En los locales de votación Así comenzó esta discusión Y fue una discusión, perdón Mauricio Para recordar bien también Que ahí abrió una discusión De quienes decían Tenemos sospechas De que esto pueda prestarse para irregularidades Hay quienes abiertamente hablaron De la posibilidad de fraude, manipulación Porque iban a estar, ¿no? Dos días Las urnas en los colegios electorales En fin Se avanza en esa discusión Se llega a ciertos consensos Pero se empieza a enredar por otro lado Sí, o sea Y en esa oportunidad lo señalamos acá Eran posturas absolutamente dañinas E irresponsables Cuando se hizo la elección En dos días en mayo de 2021 No hubo ningún inconveniente Con el resguardo De las urnas que contenían Los votos emitidos el día sábado De hecho el día sábado, Andrea Se emitió del total Cerca del 46% de la votación Y el día domingo el otro 54% Es decir, funcionó de la manera esperada ¿Por qué se fue enredando esto? Primero, con la discusión Que plantearon desde el Congreso Y desde el gobierno Para reducir el número de dinero El dinero por voto recibido ¿Verdad? Como iba a votar más gente Entonces, lo que dijo el gobierno Bueno, rebajemos Que eran 1.500 pesos por voto Aproximadamente A 970 pesos Algunos partidos no estuvieron de acuerdo Pero eso ya partió enredando la discusión O sea, como parte de la ley Que regula el financiamiento público Que permite que no haya que ser millonario Para poder presentarse como candidato Porque hay un financiamiento público A quienes ingresan a competir por un cargo Y eso empareja un poco la cancha Exacto, tú lo has dicho O sea, en Chile tenemos dos tipos de financiamiento Para partidos Y para candidatos Esa es una diferencia no menor Los partidos Tienen un subsidio estatal Que se reparte trimestralmente Y se calcula en función De los votos obtenidos En la última elección de diputados Y para el caso de los candidatos Hay una devolución fiscal Por voto recibido Y esa devolución fiscal Y aquí hay que hacer el punto Se aplica O se devuelve el dinero Cuando hay facturas pendientes de pago Es decir, que no hayan sido financiados Con aportes propios O con aportes privados Porque acá está la idea, Andrea De que los partidos se hacen millonarios Y que ser candidato es un negocio Claro, de que el candidato va a llegar Con un saco de plata Después de la elección Y eso no funciona así Es una caricatura Es una caricatura Entonces, cuando le queremos Hacer daño a la democracia Lo podemos hacer de distintas formas Y lo tercero Hay dos cosas adicionales Que salieron de la nada La primera fue La decisión de la Cámara De anular Las sanciones Para aquellas personas Que no van a votar Siendo el voto obligatorio Entremos ahí Porque ahí está el origen De la discusión Y de la situación En la que estamos hoy ¿Por qué se plantea eso? Es muy curioso ¿Cuál es el sentido De un voto obligatorio Que no tiene una sanción En caso de que uno no Vote Se pierde la obligatoriedad De alguna manera Mira Andrea Yo estoy totalmente disponible Para discutir Si es que queremos Voto obligatorio O queremos voto voluntario Que es una discusión Legítima y académica Por lo demás Y dimos esa batalla Entre el año 2009 y 2012 Y un grupito pequeñito La perdimos Porque estábamos de acuerdo Con el voto obligatorio Sin sanciones En la práctica Funciona exactamente igual A cómo funciona el voto voluntario Y lo que se hizo Ahí Andrea Lo que es lo que el proyecto Que salió de la cámara Venía sin sanciones ¿Qué hizo el Senado? Repuso las sanciones Y luego nos fuimos A comisión mixta Y el informe De esa comisión mixta Fue rechazado Por el Senado Y nos encontramos En una situación Una especie de limbo En que el presidente De la república Haciendo uso De sus facultades Puede establecer Un veto presidencial Aditivo O supresivo Veremos Qué decide el gobierno Pero hay que reponer Las sanciones Y de hecho Andrea Otra cosa adicional Las sanciones Originalmente Por no votar Iban de 0,5 A 3 UTM Entre 32 mil Y 200 mil pesos Aproximadamente Y ahora Ya se acordó Que las sanciones Van a ir Desde 32 mil A cerca de 130 mil pesos Es decir De 0,5 A 2 UTM Y muchos dicen Oye pero ¿Cómo vamos a estar Sancionando a los pobres Si es que no van a votar? Ojo Que la ley establece Excusas Para aquellas personas Que están obligadas a votar No lo van A hacer el día Lo conocemos Lo decimos Siempre que tenemos Elecciones Siempre tenemos Entonces Me llama mucho la atención Que estemos discutiendo Algo tan elemental Para una democracia Como es Su régimen electoral Porque eso Implica cuestionar El mecanismo Más importante De toda democracia Que es la participación Andrea Y esto es muy sensible ¿Por qué? Porque con voto voluntario Y lo hemos discutido Tantas veces ¿Cierto? Los sesgos de clases Son enormes O sea Vitacura Las Condes Lo van a estar Por dar un ejemplo Votan al 60% Y la pintada San Ramón Los espejos Votan entre el 30 Y el 40% A participación desigual Representación desigual En consecuencia Lo que hace el voto obligatorio Al Como dice la palabra Obligar a que la gente Salga a votar Entonces En las Condes Vitacura Lo van a echea La pintana Los espejos San Ramón Tenemos en promedio El 85% Se acaba el sesgo De clase En la participación Lo que sí Va a suceder Y lo que sí Estoy investigando Con otro colega Es la votación inválida En estas comunas Más pobres Fíjate Se produce mayor Votación inválida ¿Qué es lo que es La votación inválida? Votación nula y blanca Entonces de repente Esa votación nula y blanca En más cara También te genera Una distorsión Te genera una distorsión Y eso es verdad Y los datos así lo demuestran Pero volver al voto voluntario Me parece una atrocidad De marca mayor Ya Ahora Hay otro elemento Que sigue enredando Esta discusión Porque lo que conocemos hoy Es que el gobierno anuncia A través del ministro Secretario general De la presidencia El ministro Elizalden Que va a presentarse Un veto presidencial Probablemente aditivo Y que esto debiera volver A establecer las sanciones Para la votación Del próximo mes de octubre Todavía no tenemos detalles Eso sí muy bien De qué es lo que va a establecer Pero ese es el espíritu El tema es que aquí Se genera una discusión De carácter netamente político Respecto a otro elemento Que es un tipo de votante Que es el votante extranjero Que tiene obviamente Ya tiempo en nuestro país Y por lo tanto Tiene derecho a voto Aquí se abre otra discusión De quienes decían Ellos no tienen obligación O no debieran tener Esa obligación Con pena de sanción Si es que no votan Y quienes dicen Pero por qué no Tiene que ser exactamente igual Que el resto de los ciudadanos Que tienen derecho a voto Sí ¿Por qué estamos en esta discusión? Y qué favorece A cada uno de los sectores En el fondo Voy a empezar un poco al revés El artículo 160 de la constitución Que reguló el inicio Del proceso constitucional Estableció el voto obligatorio Para el plebiscito del año 2022 Exacto ¿Verdad? Y señaló en ese artículo Que el voto es obligatorio Para todos los inscritos En el padrón electoral Con domicilio electoral en Chile O sea No hacía ninguna distinción Entre ciudadanos chilenos Y avecindados extranjeros Con cinco años de residencia O sea Fue una discusión Que no existió Ni en el plebiscito 2022 Ni en la elección De consejeros constitucionales De 2023 Ni en el plebiscito constitucional Del mismo año Por lo tanto Llama la atención Que hoy día Se avance En una discusión De estas características Cuando estamos muy cerca De cerrar el padrón electoral Nunca Nunca Andrea Desde el año 88 En adelante Habíamos tenido incertidumbre Respecto Del padrón A la composición del padrón Y los habilitados para votar Esa es la primera capa De la De mi respuesta La segunda capa Tiene que ver con la cuestión Estratégico electoral Más pura y dura Te puede llamar la atención Y creo que lo hablábamos Hoy día en la radio Que los partidos Que son más Ideológicamente Anti-inmigración Son los que quieren Que voten los migrantes Y los partidos Que son más de puertas Abiertas a la migración No les acomoda Que voten los migrantes En esta oportunidad En este escenario En este escenario Y si tú miras Una de las encuestas Del panel UDD Te percatas De manera muy simple Que En el caso de Un candidato De la derecha Radical Tiene Mayor apoyo En los migrantes En comparación Con los nacionales Y los candidatos De centro izquierda Es totalmente al revés Entonces Hay una cuestión De carácter Estratégico electoral Segunda capa Tercera capa Vámonos a la municipal Exacto Santiago Independencia 28-30% De migrantes En el padrón Yo imagino Que en el padrón Actualizado 2024 Esa cifra va a crecer Estación central 17% Antofagasta Y Quique Calama Entre el 12 Y el 15% Y de hecho Andrea Si es que tú Comparas Por ejemplo Tú dices Oye pero ¿Cuán incidente Es el voto migrante En un resultado electoral? E hice un ejercicio Muy simple Que fue calcular La diferencia por comuna Entre el alcalde ganador Y el perdedor Y compararlo Con la porción De migrantes que hay Con el volumen De migrantes Eso en el resultado De la elección pasada Pasada En 24 comunas El volumen De población migrante Es más grande Que el margen de victoria Por lo tanto Te pueden definir Una elección Y te pueden definir Una elección Perfectamente Por lo tanto Acá Hay una contradicción Muy evidente Entre el planteamiento Político e ideológico Por ejemplo De la derecha radical Ante inmigración Sí Pero Los que están Que voten Y otros partidos Pro migración Que dicen Oye Entren pero No participen Y eso explica también O puede explicar también Mauricio Porque antes no había sido Un tema Por el porcentaje De población migrante Con derecho a voto Que había anteriormente Versus el que hay ahora Antes quizás nunca fue Un factor relevante Por lo tanto No era un tema discutido Ahora sí lo es Y ahora hay muchos Que se preocupan Y sabes por qué Andrea Mira En el año 2012 La porción de migrantes En el padrón Era cerca de un 1.29% Aproximadamente Hoy día Es casi Del 4,5% En el último padrón Era 676.000 Migrantes Aproximadamente Ahora va a subir A más de 800.000 Claro Y uno dice Oye Un 4,5% No es tanto Pero con la distribución Comunal Que te acabo de dar Entonces las elecciones Locales Sí pueden ser muy decisivos Y en una de esas También en las elecciones Presidenciales Sobre todo En un sistema De segunda vuelta En que la distancia Por ejemplo Entre el segundo Y el tercero Sea muy estrecha Y el voto migrante Te ayude a pasar O avanzar Una segunda vuelta Entonces Ya es un electorado Extremadamente codiciado Ya no es Y dicho sea de paso Chile, Andrea Es el único país del mundo Créeme en esto Porque hice la comparación A nivel mundial El único país del mundo Que tiene tres características Bajas barreras de entrada Para que los migrantes Puedan votar Cinco años Residencia definitiva Incripción automática Automática En los registros electorales Dieciocho años y más Con residencia definitiva Inscrito automáticamente Y tres Voto obligatorio Con sanciones efectivas Los únicos casos Que se asimilan Al de Chile Son Ecuador y Uruguay Con una pequeña diferencia En Uruguay Se exigen 15 años De residencia Y tienen que ir A inscribirse A una corte electoral Que valida la inscripción Y en Ecuador Son cinco años Pero el proceso De inscripción Es voluntario En Chile Es automático Y obligatorio Y de hecho El último dato Para que entendamos bien De qué se trata En promedio Los migrantes Andrés Venían votando Entre 2012 Y 2021 A un 17% En el plebiscito De 2022 Fue del 61% Y en el plebiscito De 2023 58% O sea Más que han triplicado Su participación electoral Entonces Si lo hacen A nivel nacional En un plebiscito Imagínate Cómo va a ser En una elección De alcaldes Particularmente En las comunas Que te acabo De señalar Entonces Mauricio Saliendo Brevemente De la discusión Política Que está abierta Entre oposición Y oficialismo Respecto a Quién favorecería Una situación U otra Si hay algo Inédito O extraordinario En el escenario Que tiene Chile En relación al voto Migrante O sea Si es algo Que podría ser discutido A tu juicio Sí O sea De hecho Va a ser discutido Me parece Andrea Muy Ambas discusiones Aunque yo no estoy Para Te lo he dicho Desde hace muchos años Nunca voy a estar De acuerdo Con el voto Voluntario Porque produce Baja participación Y un exceso De sesgo de clase Nunca voy a estar De acuerdo Pero podemos Dar la discusión Y respecto a lo otro También lo podemos Dar respecto En cuanto a Si los migrantes Son o no son Ciudadanos Si por el hecho De estar avecindados Cinco años de residencia Pueden votar Pero hagámoslo Después de una elección No lo podemos hacer A meses de que Se cierre el padrón Ese es el punto La discusión Se está dando En un contexto Muy particular Que es a meses De una elección Por lo tanto Los intereses O el incentivo Que hay Para tomar Una u otra decisión Tiene que ver Directamente con El análisis De cuáles van a ser Los resultados Si me van a favorecer O no Claro ¿Por qué? Porque si Pongamos el caso De Santiago Listo Vamos a Santiago Es muy distinto Enfrentar una elección Para el oficialismo Con un 30 35% De población Migrante Obligada a votar Que enfrentarla Con ese 30% De votación Migrante Voluntaria En el caso De la población Migrante Si el voto Es voluntario Se va a reducir A un tercio De lo que vota Esa población Migrante Bajo el voto Obligatorio Entonces aquí Las matemáticas Están corriendo Y el problema Es que es demasiado Evidente Desde mi perspectiva Cada vez que discutimos Estas cosas Mira La reforma El binominal Por poner un ejemplo Nomás Andrea La discutimos El año 2015 Y recién Se implementó El año 2017 Es decir Tuvimos una ventana Que en Chile Es bastante corta Porque tenemos Elecciones muy seguidas Para discutir eso No fue el mejor Sistema electoral Y todos fueron Con calculadora En mano Pero se hizo En un contexto Distinto No a meses De una elección Ahora muchos Podrían decir Bueno pero El migrante O si hablamos De migrantes También pueden tener Distintas posiciones Políticas Y votar Por distintos Candidatos Y no favorecer En particular A uno u otro sector Pero estamos Hablando De un escenario De migración En nuestro país Que se calcula Si podría favorecer A la oposición En estos momentos Más a la derecha Así es Es como lo que ocurre En Estados Unidos Cuando se habla De la influencia Del voto latino A favor del partido Republicano Estaríamos como En un escenario Similar en ese sentido En un escenario Similar al que tú Estás detallando Y de hecho Uno podría plantear Si está planteada Así la discusión Yo lo visualizo De la siguiente manera Ok Algunos diputados Dicen Oye pero los migrantes Que están avecindados Cinco años de residencia Si no se nacionalizan No pueden votar O que el voto Sea voluntario ¿Por qué? Porque lo contrario Estarían tomando Decisiones de Estado Dicen Entonces mi pregunta Es bueno ¿Y qué pasa Con los chilenos En el exterior? Que viven en el exterior Que tienen sus raíces En el exterior Y que están votando Igual porque se pueden Incribir y votar Aunque el voto Ahí es voluntario Uno podría decir Bueno entonces Tampoco Tampoco que Excluyamos los del padrón Entonces Que también fue una discusión De largo aliento De largo aliento Mauricio Y en la que Se daban vuelta Las posiciones Porque era El oficialismo Actual Digamos la izquierda La centro izquierda Quienes querían El voto En el extranjero Y la derecha La centro derecha Que no lo querían Porque consideraban Que iba a favorecer A la izquierda En términos de Pensar En que Muchas de las personas Que estaban afuera Eran todavía Personas exiliadas De la época de Pinochet Entonces Que iba a hacer Un voto Que iba a favorecer A ciertos sectores En este caso Está pasando lo mismo Pero al revés Claro Y hay buenos argumentos Buenas razones Técnicas O electorales Si tú quieres Para pensar En que el voto De los chilenos En el extranjero Es mucho más De centro izquierda En comparación Con el voto De los nacionales De hecho La opción Apruebo Para el plebiscito 2022 En los votantes En el extranjero Sacó el 60% Y el rechazo El 40% Mientras que en Chile Los resultados Fueron totalmente al revés Por eso cuando Hay elecciones nacionales Ya sea plebiscitos Primeras presidenciales O derechamente presidenciales Siempre que sale el voto Porque el primero que sale ¿Lo recuerdas? El voto de los chilenos En el exterior Y yo siempre te digo Oye ojo Que este voto Es extremadamente sesgado Y nos está dando Noticias que pueden ser Que distorsionan un poco La información Que nosotros Estemos dando En ese momento En ese momento En este momento En el que nos encontramos Mauricio Y entendiendo que todavía No conocemos Cuál va a ser el veto En el detalle Que va a presentar El gobierno ¿Cuál crees tú Que debiera ser El mejor camino Considerando que estamos Contra el tiempo Y que estamos En un escenario Que es inédito Desde el punto de vista Electoral En relación al resto Del mundo ¿Cuál debería ser El mejor camino hoy? Yo recomiendo No innovar Sobre todo Porque estamos Encima de una elección Es decir ¿Queremos voto obligatorio? Ok Queremos voto obligatorio Y para que sea obligatorio Tienen que existir Sanciones efectivas Primera cosa Y segunda cosa No alterar Por ahora Pero lo podemos Quiero plantear Eso viene claro Podemos discutir Si es que Los migrantes A vecindados En Chile Con cinco años De residencia Es obligatorio Que voten No, no Lo podemos discutir Pero no ahora No, no ¿Sí? Y lo otro Andrea Se ha dicho Que solamente Los partidos De izquierda Son los que tienen Mayores incentivos Para hacer del voto Voluntario Solamente quiero plantear Un contraargumento Es verdad El oficialismo Hoy día Tiene 150 alcaldías La oposición Tiene 87 El voto voluntario Beneficia A los incumbentes Independientes Del color político O sea Al candidato Que va a la reelección A la reelección El alcalde O alcalde Es el que va a la reelección ¿Por qué? Imagínate tú Que yo como alcalde Movilizo 10 mil personas El día de la elección Y votan 30 mil En mi comuna Con voto voluntario Movilizo un tercio De toda la participación Electoral O sea Baja la incertidumbre Y aseguro mi triunfo Pero si esas mismas 10 mil personas Que yo movilizo Lo hacen En un universo De 100 mil votantes Entonces ya no movilizo Un tercio Movilizo solamente Un 10% De toda la población Que va a ir a votar El día de la elección Entonces el voto voluntario Es una especie De seguro Para los incumbentes Y el voto obligatorio Genera mayores dosis De incertidumbre Claro Exactamente ¿Qué es lo que viene ahora Mauricio En términos de los plazos Que manejamos? Porque hemos visto Ciertas definiciones ¿No? Anuncios ya De los pactos De las coaliciones Respecto a quienes Son sus candidatos Se han generado Fricciones importantes Otras se resolvieron ¿En qué momento estamos De esta carrera? Estamos muy atrasados En cuanto a las negociaciones Particularmente Los partidos de derecha Los partidos de derecha Está Republicano Y está Chile Vamos Cada uno presentó Sus cartas Para la próxima elección Municipal Y fíjate Andrea Que el partido Republicano Y Chile Vamos Se topan En 46 comunas En 46 comunas Los dos quieren llevar Candidatos Y no son comunas menores Estaba Paraíso Viña Entre otras Y luego Hay algo muy especial Ahí porque El partido Republicano Fíjate Y Chile Vamos Le dio el pase Para que se presentara En comunas como San Bernardo Los espejos Comunas populares O sea La derecha De Chile Vamos Está renunciando A sectores populares Que históricamente Fueron de la UDI Popular ¿Y por qué? Porque Por razones Que son estratégicas Es decir Le temen al partido Republicano Y en esas comunas Probablemente sientan Que hay incumbentes Muy fuertes Que son las dos razones Básicas para que un partido Renuncie A lo popular Maipú por ejemplo Maipú Y en el caso de Maipú Chile Vamos dijo Nadie quiere ir A competir la Vodanovis Porque Vodanovis Nos va a aplastar Entonces apoyemos A un Empujemos a un republicano Para que él vaya a hacer la pega Y en el caso De la centro izquierda Si bien hubo Un mayor volumen De primarias Todavía hay una discusión Particularmente Entre la democracia cristiana Y el mundo progresista Para ver En qué comunas La DC Iría con su candidato propio Lo que se extiende Para la negociación De gobernador regional Esto se va a cerrar Tantas negociaciones Que hemos visto Esto se va a cerrar A última hora Van a llegar Con los pactos Probablemente firmados Al último momento Y después viene El proceso de aceptación Y rechazo de candidaturas Por parte del CERVEL Posteriormente Los candidatos Que son rechazados Apelan Tienen un plazo Y finalmente Son los tribunales electorales Los que dicen Este candidato sí Este candidato no Mauricio Hablemos de Lo que vimos hoy día En el Congreso Cuenta pública Pero hubo una figura Que llamó especialmente La atención Que es la figura De la expresidenta Michelle Bachelet Que muchos están mirando Con atención Por cómo ha ido Subiendo las encuestas Cuando además Se cuestiona La falta de liderazgo Realmente competitivos Para una futura carrera Presidencial En el oficialismo ¿Qué dice Lo que vimos hoy En el Congreso Respecto a aquello? ¿Qué capacidad De movilización Tiene efectivamente La expresidenta Michelle Bachelet Y qué ventajas Comparativas tiene Con otras candidaturas Del oficialismo Para mí Es una candidatura única Ya voy a explicar Por qué Con características Muy particulares Que no tiene ningún Otro liderazgo De la centro izquierda Primera cosa Segunda cosa Lo del Senado Hoy día Fue un acto Político Fue un acto De campaña Y en tercero Para reforzar El primer punto Que dije La presidenta Bachelet Tiene todo Lo que el presidente Boric No tiene Arrastra Votación De los sectores Populares De las mujeres Y de los electores Adultos Y más longevos Es el complemento Ideal Porque el presidente Boric ¿Dónde tiene Mayor arrastre En los segmentos Juveniles De extracción De mayores ingresos ABC1 O C2 Incluso Por lo tanto Son complementos Ideales O sea Y creo que Tú hoy día Lo decías En la radio Si en Chile Tuviésemos La fórmula De presidente Y vicepresidente En un escenario Figurado Esta dupla Pero te aseguro Que sería muy competitiva Sería complementaria Desde el punto de vista De la base electoral De las bases electorales Son distintas Y al ser distintas Son complementarias Y al ser complementarias Suman Pero no es el caso Pero no es el caso Y sabemos que Tiene que haber Un o una candidata Y en ese sentido ¿Hay alguna otra figura Que tenga esas características De la figura De la expresidenta Bachelet? Ninguna Ninguna Andrea Y la razón es muy simple Porque la presidenta Bachelet Tiene un arraigo Que viene del año 2005 O sea, ahí conocimos La solidaridad De género del voto Y el amor popular Se forjó En parte Por la reforma previsional Que ella hizo En su primer gobierno Y esos predictores De apoyo Van viajando En el tiempo Y hoy día Son igualmente robustos No estoy diciendo Bajo ninguna circunstancia Que la presidenta Bachelet Vaya a ser candidata No, de hecho Ella misma ha deseado Que no iba en calidad De candidata Ni nada por el estilo Claro Pero le acomoda mucho Lo comentábamos también Le acomoda mucho Al presidente Boric Porque la presidenta Bachelet Te va arrastrando marcas Va a confundir a la oposición Y la oposición Probablemente Se divida En cuanto a si Critica al presidente Boric O critica a la presidenta Bachelet Y si la presidenta Bachelet Es vista Dentro de la centroizquierda Como un antídoto Contra la fragmentación Y contra la indisciplina Entonces claramente Que es una carta válida Para pensar O para imaginar En las próximas elecciones De 2025 Mauricio Morales Muchísimas gracias Por acompañarnos hoy En la entrevista A Prime Nos seguimos encontrando Siempre en otros espacios De Meganoticias Y por supuesto También de Radio Infinita Muchas gracias a ti Y a la producción Por invitarme Nosotros nos comenzamos A despedir Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Sigan informándose Con Meganoticias Ahora La entrevista Prime